Aumentan los hurtos de autopartes de vehículos y otros elementos en el barrio San Fernando Viejo, en el oeste de Cali. Según líderes del sector, varios de estos robos estarían siendo cometidos por habitantes en situación de calle. John Alex Henao, regreso con usted. John Alex, ¿qué se sabe? ¿Por qué creen que son ellos los responsables? Siete, siete minutos, regresamos en directo desde el barrio San Fernando, aquí en el oeste de Cali. Usted lo ha dicho, la misma comunidad es quien lo denuncia, roban bicicletas, aires acondicionados, autopartes de vehículos. Y está Joan Solís, presidente de la Junta de Acción Comunal, para que nos cuente. ¿Ustedes consideran por qué que son habitantes en situación de calle los que están efectuando estos hurtos? Bueno, lo primero es que hay evidencia de lo mismo. A través de frentes de seguridad y videos que la misma comunidad toma, incluso el mismo comercio, se ha podido evidenciar que es esta población la que nos tiene azotados respecto a bultos de partes de vehículos, aires acondicionados, mobiliarios de viviendas, entre otros. Esos videos que menciona Joan los pueden observar en este momento en pantalla. Efectivamente están quedando capturados en video, como se dice. ¿Qué han hecho ustedes, han hecho solicitud ante las autoridades? ¿Qué estrategias han implementado para poder mitigar esto? Desde la administración de Jorge Iván Lospina se viene tratando de buscar que bienestar social, quien tiene la competencia legal para atener a esta población, pues haga intervenciones efectivas sobre ellos. Sin embargo, no ha sido efectivo. A la fecha de hoy no sabemos qué ha pasado con bienestar social. Se le escribió a la Secretaría de Bienestar Social solicitando su intervención o su apoyo. Tampoco hay respuesta, hay eco a esta solicitud de la comunidad. Entonces, realmente nos sentimos desprotegidos. Creemos que esta situación no es algo que solamente afecta a los residentes, sino también al comercio. Ha hecho el parque o este zona del barrio una zona de tolerancia. Y pues no sabemos incluso qué pasa con el operador samaritano de la calle, que tenemos entendido desde 2009 tiene el contrato de atención a esta población. Y sin embargo, no vemos avances ni resultados positivos. ¿La presencia de quién más o de qué otra entidad ustedes exigen? Bueno, la Policía Nacional lamentablemente puede participar y requerimos de ella siempre para este tipo de búsqueda de soluciones. Sin embargo, el Código de Policía o el Código de Convivencia los limita mucho. Así que creemos que el prioritario es que este bienestar social tratando de hacer una intervención o rehabilitación de estos sujetos. ¿Cuáles son los artículos más frecuentes de que están robando? Espejos de vehículos, aires acondicionados de vivienda, daño a la infraestructura en Cali como medidores, cableado. También mencionaban ustedes algo con la disposición de basuras. Total, mire que incluso en este parque hemos hecho un trabajo articulado con la Asociación de Comerciantes para recuperar el aspecto sanitario del barrio. Sin embargo, esta población no lo ha permitido porque defecan aquí, sacan las basuras de negocio, las tiran en otras partes y pues realmente se vuelve un retroceso. Compleja la situación, solicitud precisa. Bueno, la solicitud es a la Secretaría de Bienestar Social que por favor pues adelantemos la contratación del personal que se requiere y que se haga la intervención en el Parque del Perro porque realmente no sabemos cuál es el censo real de los habitantes de calle y no sabemos qué programas están trayendo ustedes para tratar de recuperar a esta población. ¿Quizás también hurtan a las personas? Sí, sí. Efectivamente hemos visto cómo habitantes de calle hacen raponazo a celulares e incluso entre ellos se presentan riñas. Hace poco incluso hubo uno que fue apuñalado por otro habitante de calle y es muy compleja la situación. Joan, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por darle eco a estas solicitudes de la comunidad. Joan Solís, presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio San Fernando, aquí en el oeste de Cali, lo escuchan ustedes, denuncia inseguridad, hurtos, porque según ellos los están ejecutando la población en situación de calle, aquí en este parque tan importante de la ciudad. Esta es toda la información, en unos minutos regresamos con más desde otro punto.